Independiente Santa Fe cumple 83 años de historia, la cual ha estado marcada de grandes éxitos tanto a nivel local como internacional, razón por la que en el Deportivo le rendimos homenaje al gigante bogotano en su aniversario. El primer momento que marcó al club fue, valga la redundancia, su primer campeonato en 1948. Antes de la creación del FPC, los bogotanos eran uno de los clubes más destacados durante la era. Fundado en 1941, el equipo se destacó por su talento y pasión por el juego. Además de ser uno de los conjuntos fundadores de la liga colombiana en 1948, el León hizo historia al convertirse en el primer campeón bajo la dirección técnica de Albeniz Quiñones. En aquel momento, el equipo logró un desempeño sobresaliente, finalizando en la primera posición de la tabla de clasificación con 27 puntos, cuatro más que el segundo, el junior de Barranquilla. Otro de los hechos más importantes de la escuadra bogotana fue su séptima estrella en 2012. Después de una larga espera de 36 años, seis meses y 25 días desde su última consagración liguera en 1975, la afición de Santa Fe celebró con júbilo y emoción la obtención de un nuevo y sufrido título más. El momento cumbre llegó cuando, bajo la dirección técnica de Wilson Gutiérrez, se produjo la jugada que definió el partido. Con la entrada de Edwin Cardona por Jonathan Chico, el equipo encontró una nueva dinámica y fue en ese instante cuando la fortuna sonrió a Santa Fe. Una falta cerca del área Cardona desencadenó la jugada que quedaría grabada en la memoria de todos los seguidores. Un impecable centro de Omar Pérez que encontró la cabeza de Jonathan Copete. Otro de los hechos cumbres en la historia del club fue su primer título internacional, el cual lo obtuvieron con una camada inolvidable dirigida por el estratega uruguayo Gerardo Peluso. De la mano de él, Independiente Santa Fe hizo historia al convertirse en el primer y único equipo colombiano hasta la fecha en levantar la Copa Sudamericana. El año 2015 quedó marcada en la memoria de los hinchas del rojo capitalino, quienes en la trabada serie contra Huracán de Argentina se impusieron en la tanda de penales, siendo así su victoria continental. El campín vibró con esa gesta por medio de cánticos y celebraciones. Incluso ese 9 de diciembre se corrió con orgullo, somos los campeones del continente y eso nunca nadie lo va a cambiar. Finalmente, el momento cumbre de la institución fue cuando añadió otro logro a su historial al conquistar su primer título de la Copa Surugabank en 2016. En un partido disputado en territorio japonés, el equipo colombiano se impuso por 1-0 al Kashima Antlers con gol de Humberto Osorio Botello en el minuto 79. De esa manera, el León es el único club colombiano que puede presumir ser campeón intercontinental.